Paramos, un momento, un momento, los de dentro tienen que pararse y abrir las piernas porque tiene que pasar su compañero por debajo de las piernas para... ¿De acuerdo? Así es que abríos quizá un poquillo más los que estáis dentro. No, cuando... Es que Lourdes tenía dudas. Cuando Silve se rompen los agrupamientos de fuera. El de dentro da igual que se cojan o no, lo que tienen que hacer es abrir las piernas. ¿Y por el otro lado? No, todos tienen que correr para el mismo sitio.